En la composición de mi hermano Ronald Moreira, lleva por título El amor de mi vida. Dedicado a todas las personas con lo que pidieron esta canción. El amor de mi vida, sí, que se va como el águate, en la lluvia entre las ramas, como el último aliento de quien parta la otra vida. Ay, quien pudiera tenerte él, parecía llenar en el pecho de la rosa, y entre miles de flores tú, la más hermosa, solo tengo a la aurora de la mañana que alumbra por ti. Y así, tú te invina mis días y en las noches tu mirada, que me quema el alma si al dormirme yo te sueño. Ay, que me quema el alma si al dormirme yo te sueño. La lluvia entre los sueños 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 Muchas gracias 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 Gracias